Muy buenas, no os asustéis, no es tan grave. Venga, vamos con el tercer vídeo sobre el control PIT o regulación PIT, ¿vale? Que no cunda el pánico, no. Bien, en el primer vídeo sobre el control PIT vimos la simulación, una simulación muy bien, muy interesante. En el segundo vídeo vimos el programa, muy fácil, solamente cinco segmentos, nada más. Vimos unas cosas nuevas, como por ejemplo, el OV, el Cíclic Interrupt, el OV30, que puse yo, e hicimos algo de configuración, ¿vale? Y hoy lo que vamos a aprender es a realizar un ajuste más fino, ¿vale? Y ese ajuste más fino, pues lo va a hacer el TIA Portal automáticamente, ¿vale? Nosotros podemos corregir también un poco manualmente. Os lo voy a explicar todo. Cuando, hoy, ahora, en este vídeo. Venga, vamos al tema, no tengáis miedo, venga. Bien, teníamos por aquí nuestro panel HMI y aquí teníamos tres valores, que no habíamos visto nada de esto todavía. Y, bueno, pues como tenemos aquí, os voy a decir lo que es esto, esto y esto. PID, ¿vale? P es la ganancia proporcional, I es el tiempo de integración y D es el tiempo derivativo, ¿vale? Yo lo suelo llamar diferencial, pero bueno. Si queréis profundizar en la teoría sobre estos tres valores o lo que hacen cada uno de ellos, os invito a que vayáis a Google y, Google, explícame, por favor, qué es PID, ¿vale? Y ahí os saldrá, supongo que la Wikipedia y páginas web y demás y cada uno lo explicará de una manera. Y ya, si lo entendéis o no lo entendéis, ya, puf... Nosotros vamos a por la parte práctica, que por lo menos ya vais a salir con idea, ¿vale? De lo que es cada cosa. Bueno, pues vamos a cerrar esto. Y vamos a hacer cositas como esta, ¿vale? Venga, teníamos aquí nuestro panel HMI. Ya sabemos lo que es PID. Y ahora vamos a hacer un ejemplo. Y voy a poner la parte proporcional, le voy a poner un valor. Están todos a cero, ¿vale? Le voy a poner un valor que sé que va a ir más o menos bien, ¿vale? Lo sé por experiencia, ¿vale? No por nada más. De tantas horas con esto, practicando. Le voy a poner un valor de 100. Y le voy a decir, oye, lléname el depósito hasta 4 litros. Tampoco vamos a llenar mucho, para que no se haga eterno esto. 4 litros y ponemos nuestro facturio en marcha. ¿Veis? Ya ahí se va a ir llenando. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos aquí nuestra gráfica. Vamos a echarle un petit más para la derecha. Aquí está, ¿vale? Tiene que llegar a igualarse con el 40 de 4 litros, ¿vale? Con este parámetro que le hemos puesto aquí. Muy bien, está aquí abajo. ¿Qué ocurre? Pues que no va a llegar nunca. No va a llegar nunca, ¿vale? Si solamente manejamos manualmente el P, la parte proporcional, no va a llegar nunca a los 40. Necesita la ayuda de alguno de los otros dos, ¿vale? O de los dos, o de uno de ellos. No lo sé. Vamos a probar. Venga, pues le vamos a poner aquí un valor. Pues de uno. No sé qué es lo que va a pasar. Pues venga, le pongo uno. Eso sí, para probarlo. Acordaros. Hay que vaciarle. Y volverla a arrancar, ¿vale? Y ahora vamos a ver aquí. Voy a ir subiendo. A ver si llegamos a los 40. ¿Qué es lo que pasa? Venga, 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 venga. A ver. Bueno, nos pasamos. Subimos aquí mucho por encima. Vamos a ver qué sigue. Tenemos que tratar de solapar la línea roja con la línea negra. La línea negra es el valor este. Debe ser que le hemos puesto nosotros de 4 litros. Pero como veis, difícilmente lo estamos solapando, ¿vale? Nos pasamos por encima. Bajamos. Pasamos por encima. Bajamos. Difícil. ¿Vale? Entonces, vamos, uno. Parece que es poco. Vamos a subirlo. Vamos a darle, yo que sé, 15, por ejemplo, ¿vale? Para probarlo. Hay que volver a vaciar. Y venga, arranca. Y aquí empezamos de nuevo. Vamos a ver si mejoramos esto. 20. Bueno, parece que no va mal. Está muy, está muy bien. Está muy bien. De esto se trata. De esto se trata. De llegar así y solaparnos así. Está muy bien. Es más, yo lo dejaría ya así. No tocaría nada más, ¿vale? Está muy bien. Pero aquí tenemos otra parte más. La parte derivativa, ¿vale? Esta es la parte más sensible de todas. La voy a tocar para que veáis qué es lo que pasa, ¿vale? Pero ya os aviso que yo lo dejaría así. No tocaría nada. Vamos a poner un uno. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a cerrar esto. Le volvemos a abrir. Aquí empieza. Bueno, ya os podéis hacer una idea de qué es lo que va a pasar. Mola, ¿eh? Esto realmente está muy, muy bien. Es más, aunque nos hubiésemos solapado un poco por encima, lo dejaría también así, ¿vale? Pues bueno, fijaros que no le he puesto nada y fijaros lo que pasa, ¿vale? Esto es una locura. Y esto, en la realidad, lo veríamos así. ¿Vale? Así. Esto es una chapuza. No se puede hacer esto con el cliente, ¿vale? Bueno. Tendría que bajarle, no sé, a 0,1. Pues posiblemente... Tampoco creo que lo consiguiese con 0,1, ¿vale? No lo sé. Habría que probarlo. Pero ahora os voy a enseñar otra manera. Esto lo dejo a vosotros para que lo probéis, ¿vale? Os voy a enseñar también cómo se hace esto manualmente. Dónde se puede ajustar estos parámetros manualmente, ¿vale? ¿Veis? Esto es una locura. Para ello, vamos a parar esto. Epa. Para. Y vamos a ponerlo todo a 0. Porque ahora lo va a hacer el TIA Portal automáticamente. Vamos a ver si me mejora lo que he conseguido yo manualmente. Vamos a ver, ¿vale? Y... Vamos a vaciar nuestro depósito. Le vaciamos, le arrancamos. Bien. Está parado. Y ahora nos vamos a ir aquí, ¿vale? Vale. ¿Cómo se llega aquí? Pues vamos a cerrar. Y estamos aquí en nuestro Ciclet Interrap. Nuestro OB30, ¿vale? Donde hicimos nuestro programilla, ¿vale? Queréis ver cómo está hecho y lo que es cada cosa al vídeo anterior. Al 98, que este es el 99, ¿vale? Y bueno, en el vídeo anterior ya vimos la parte de configuración, los parámetros y estuvimos ajustando estos, ¿vale? ¿Os acordáis que llegamos aquí y os dije he elegido PI y no he elegido PID? Que os lo explicaría en este vídeo. Creo que ya no hace falta que lo explique, ¿no? Creo que ya lo habéis pillado. Porque elegí PI y no PID, ¿vale? Muchos se pueden hacer con PI, ¿vale? Muchos. PID podéis utilizarlo para otros casos. Venga. Vamos a cerrar esto. Volvemos aquí. Y ahora, para realizar el ajuste fino o que lo haga automáticamente él, nos vamos aquí a puesta en servicio, ¿vale? Pinchamos en él y venimos aquí. Tiempo de muestreo 0,3. Perfecto. ¿Vale? Lo primero que hay que hacer es darle a las gafillas, ¿vale? Para visualizar, le damos a Start y empezamos con la optimización inicial, ¿vale? Tenemos una inicial y otra fina. Empezamos por la inicial y vamos a poner esto en marcha. Esta en marcha, bien, esto sí, pero nuestra gráfica, creo que no. Vale, en marcha. Ahora está en marcha, me parece. Ya no lo sé. Y le damos a Start. Ya ahí veis, Progreso. Vamos a esperar a que termine. Vale, ya ha terminado. Y lo siguiente que hacemos es nos venimos a cargar. Los parámetros están en la CPU. Están preparados, pero no están cargados, ¿vale? Los cargamos en la CPU. Ahora están cargados en la CPU y vamos a ver qué es lo que ha basado. Qué es lo que ha hecho el TIA Portal. Para ello vamos a vaciar, arrancamos y vemos a ver aquí, ¿vale? El ajuste que ha hecho. Ya veis aquí que él ha hecho un ajuste. Ha puesto la parte proporcional 135 y la parte integral la ha puesto 570. Y la D no la ha utilizado, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que ha hecho él. Desajuste que ha hecho. Y bueno, nos vamos por arriba, pero tampoco está tan mal, ¿eh? No está mal. Ya ahí se solapa. No se baja por abajo. No está mal. También se podría quedar así, ¿vale? No está mal. Pero vamos a hacer otra cosa más. Ahora le vamos a decir... ¿Dónde estás? Ya... Me lío aquí. Vamos a realizar la siguiente parte, que es la optimización fina, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos un poco más. Le damos. Esta parte suele durar un poco más. Ahora veremos a ver por qué. No, por qué no. Suele durar un poco más, ¿vale? De tiempo. Venga. A ver que termine. No, por qué no, por qué no, por qué no. Venga, 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 venga. Venga, por Dios. Suele tardar unos dos minutos. Venga, venga, venga. Termina. Si vuelvo a empezar, lo pongo en pausa. Ya está, ¿vale? Ya ha terminado. Acordaros siempre de que no está cargado en la CPU, ¿vale? Hay que cargarlo en la CPU, ¿vale? Ahí lo cargamos en la CPU y vamos a ir a parámetros, en este caso. También podéis ir y llegáis aquí, ¿vale? Y aquí es donde veis los parámetros que ha utilizado él. Ha corregido este, la ganancia proporcional y el tiempo de integración los ha corregido. Y el tiempo derivativo no lo ha utilizado. Bueno, aparte porque lo tengo yo en PI. Y, ¿vale? ¿Podéis tocar esto? ¿Cómo tocáis esto? Poniéndolo manual, ¿vale? Y ahí podréis tocar, ¿vale? Es la manera. Yo lo hago con el panel HMI. Vosotros podéis hacerlo así, ¿vale? Bueno, ahí se queda. Y vamos a probar qué es lo que ha hecho él. Lo haciamos, lo arrancamos. Y vamos a nuestro panel HMI para verlo. A ver si el ajuste es mejor. Lo que ha corregido. Ya estamos terminando, ¿eh? Y... Se pasa por encima. Y ahora se solapará. No está mal. Ahí se solapará. Baja un poquito para abajo, parece. No, no. Se solapará ahí. No está mal. Se podría quedar así, pero como habéis visto, no siempre la parte automática de TIA Portal es perfecta, ¿vale? Habéis visto que manualmente he conseguido que se solapará perfectamente. En fin, os lo dejo a vosotros. Ya sabéis, resumiendo. Quitamos este. Si lo queréis hacer manualmente, os venís aquí. ¿Cómo llegamos aquí? Os lo explico, ¿vale? Esto lo cerramos también. Para recordar, venís aquí. Dentro del bloque PIT, el PIT Compact. El PIT Compact lo podéis utilizar en el 95% de los controles de PIT que vayáis a hacer, ¿no? Ya sea de temperatura o de cualquier otra cosa, lo podéis utilizar en el 95% de las instalaciones. Venís aquí. Los parámetros estos, ya los expliqué en el vídeo anterior, ya sabéis, al 98%. Y aquí en parámetros PIT lo ponéis, activáis esta y podéis cambiarlo manualmente, ¿vale? Estos tres. Garancia Proporcional, Tiempo de Integración, Tiempo Derivativo, ¿vale? Ojo, pues yo tengo elegido el PI, ¿vale? Podéis elegir también PID y puede que el tío portal lo ajuste todavía mejor, ¿vale? Pero os lo dejo a vosotros. Esto es vosotros mismos, ¿vale? Yo os doy aquí para que vayáis una introducción y vosotros tenéis que pasar tiempo con ello y probar diferentes cosas y ver qué es mejor, ¿vale? Y esa parte y luego la parte de puesta en servicio, os venís aquí, os acordáis el tiempo de muestreo 0,3, perfecto. Le dais a las gafillas primero, le dais a Start y empezáis con la optimización inicial y el Start, ¿vale? Y acordaros una vez que tenga que esté todo, cargáis los parámetros en la CPU. Y luego podéis ir a mirar a los parámetros PID, ¿vale? Que son estos. Y aquí podéis seguir cambiando o corrigiendo, lo que sea, ¿vale? Y luego con el factor ION, que lo tenemos por aquí. Pues acordaros de pararlo y arrancarlo, ¿vale? Y nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya le podéis dar al Me Gusta. Y si no os ha gustado mucho, también darle al Me Gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que va a ser el vídeo número 100, en el que vamos a empezar un tema nuevo, que va a ser... Vamos a aprender un lenguaje nuevo, que no hemos visto todavía, que va a ser el S7 Graph. Muy importante. Hay que conocerle, hay que saberle. No hay que ser un experto, pero hay que saber manejarlo, ¿vale? Y cuando nos encontremos un programa hecho en S7 Graph, hay que saber, al verle, hay que saber cómo funciona, cómo está hecho, perdón, y demás. Pero eso lo vemos en el siguiente vídeo, en el vídeo número 100. Bueno, gente, pues nada más. Que paséis un buen día. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!